Cuando una persona vota por un partido político y después del partido político llega al poder y empieza a hacer puras estupideces, la gente es leal a ese nuevo partido político con tal de no admitir que eran unos ignorantes, no necesariamente porque estén de acuerdo con cómo está actuando el pueblo, es que admitir que el gobernante que ellos escogieron es un idiota sería admitir que ellos son un idiota. Entonces ahí hay un valor bien interesante cómo funciona la lealtad. La lealtad poco a poco es manipular a la gente para que te den el poder, te empoderen y poco a poco ellos mismos se tengan que tragar su criterio con tal de no admitir que se equivocaron y apelamos al ego de la persona leal para que permanezca súbita a tus deseos y tus ambiciones como príncipes. Y básicamente así es como funciona la política a grandes rasgos. O sea, estoy escribiendo prácticamente a todos mis tíos fanáticos en políticas que son unos soberbios, no son capaces de admitir que votaron por el partido equivocado y ahí están percos diciendo no, es que lo están juzgando de más o lo están criticando de más con tal de no admitir que oye, votaste como un imbécil mal informado.